¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a hacer un video que puede llegar a ser muy importante para el meta de FIFA 23, sobre todo al inicio de la temporada. Es un video que me piden mucho en stream que explique porque es un nuevo concepto para FIFA 23 en nueva generación. Si eres de vieja generación, F por ti, creo que no puedes aplicar este concepto, pero es algo que puede cambiar de manera drástica el armado de equipos en FIFA 23. Así que es algo que debes conocer 100% porque puede hacer que jugadores que normalmente no son usables o son troncos o son lentos sean más que usables. Y por eso es que jugadores como Haaland son tan buenos en esta temporada y también una razón muy importante por la cual jugadores que antes no eran utilizables, ahora sí lo son y de hecho algunos más que utilizables. ¿A qué concepto me refiero? Me refiero al nuevo sistema que se implementa en FIFA 23 llamado Accelerate. Aquí en los Pitch Notes en español se llama Aceleración. El nombre es un poco ahí medio rancio, pero el concepto sigue siendo básicamente el mismo. Básicamente todos los jugadores de FIFA 23 tienen diferentes arquetipos o tipos de carrera que se separan en controlada, explosiva y prolongada. Cada una con cualidades diferentes, aunque en la que nos vamos a centrar el día de hoy es la carrera de aceleración o el Accelerate de prolongado o Lengthy porque en la comunidad se está haciendo mucho nombre el Lengthy. No tanto el prolongado sino el Lengthy. Vamos a leer rápidamente qué es cada uno de ellos y por qué se diferencian. Básicamente el tipo de aceleración controlada aquí dice la mayoría de los jugadores de FIFA 23 tendrán una aceleración controlada ya que aceleran de manera uniforme y controlada. O sea, básicamente ni en empacios cortos ni en espacios largos. Es como un equilibrado. La explosiva que es la que tienen jugadores como Vinicius, jugadores como Messi, yo creo que es bastante sencillo o bastante fácil de entender. Estos jugadores más bajos y ágiles, importante ahí, que pueden cubrir rápidamente distancias cortas y adelantarse a sus rivales incluso si esto significa reducir la velocidad después del impulso inicial de aceleración. Básicamente en espacios cortos vas a poder acelerar de manera muy rápida aunque en carrera larga puede que te alcancen relativamente fácil. Estos jugadores son más rápidos al principio pero van perdiendo intensidad. Prolongada o Lengthy que es la principal de este video. Estos jugadores son más altos y fuertes. Estos jugadores que normalmente en Ultimate Team llevan las de perder y necesitan un poco más de tiempo para ponerse en marcha pero son capaces de alcanzar a cualquier rival e incluso importante e incluso superarlo siempre que tengan suficiente distancia. Estos jugadores arrancan más despacio pero alcanzan una mayor velocidad en distancias más largas. Esto puede ser clave porque de cierta manera se impone un poquito a los stats de la carta. He visto por ahí en la comunidad que jugadores como Tony Kroos o jugadores como Rubén Díaz son bastante decentes. Vamos a comprobarlo en el video del día de hoy porque no solamente voy a explicar qué es cada estilo de Accelerate sino que también vamos a poner a prueba el más interesante. Básicamente aquí, esto también es importante aunque ya lo dijimos en resumen, los jugadores explosivos en distancias cortas son muy buenos pero los jugadores Lengthy o con carrera prolongada en carreras largas pueden dominar y por eso es que jugadores como Haaland son tan tan buenos. Importantísimo gente porque muchos se van a preguntar ¿Cómo sé que jugadores tienen un estilo de carrera determinado? Que ustedes por ejemplo pueden irse a Footbin y en Footbin aparecen los estilos de carrera o Accelerate aquí abajito. Ustedes pueden darse cuenta de eso pero estos estilos de carrera se pueden modificar con estilos de Química. Esto es muy importante gente y es una razón por la cual estoy haciendo este video. Para la carrera explosiva necesitas tener una agilidad que sea mayor a 65 y necesitas tener una diferencia de más 15 comparando la aceleración con la fuerza. También debes de tener una estatura inferior al 1.80 de estatura. Si mides más de 1.80 automáticamente no calificas para esta carrera explosiva y probablemente podrías calificar para la carrera controlada que de hecho es lo que está diciendo aquí. Cualquier jugador que no cumpla con ninguno de los dos requerimientos ya sea la carrera explosiva o Lengthy automáticamente es controlada y un ejemplo es Helminson. Pero vamos con el más importante el Lengthy, el estilo de carrera largo o prolongado. Necesitas tener una fuerza sí o sí que sea mayor a 65 y muy importante la diferencia entre el stat de fuerza y de agilidad necesita ser de 15. También necesitas tener una aceleración de más de 50 y esto también es muy importante. La estatura del jugador no puede ser inferior al 1.74 de estatura. Esto, guárdenlo si quieren, tómanle una captura para hacer la formulita ahí en caso de que no tengan FUTMIR a la mano. Pero vamos a utilizar un ejemplo rápido de jugadores que normalmente no son Lengthy y con un estilo de química pueden llegar a hacerlo. Haaland es un Lengthy que si le pones motor que es un estilo de química que sube agilidad pasa a ser un control. ¿Por qué? Porque la diferencia entre su stat de fuerza y de agilidad es de 13. Sin el estilo de química de motor automáticamente se pasa otra vez a Lengthy porque la diferencia entre su stat de agilidad y fuerza es de 15 o más. Y aquí el truco con Haaland es aplicar un estilo de química ya sea de cazador para... Bueno, aquí ya se trabó FUTBIN, me petó un poquito. Pero aplicar un estilo de química de cazador para retener ese Lengthy y también boostear lo más posible el ritmo. Pero obviamente Haaland no es el único ejemplo. Me gusta mucho el ejemplo de Renato Sánchez o el ejemplo de cartas como Fede Valverde que por cierto le subieron el rango a este Renato Sánchez y ahí lo tengo. Pero bueno, gente, Renato Sánchez es una carta que sin estilo de química tiene un estilo de zancada controlado. ¿Por qué? Porque la diferencia entre su stat de fuerza y de agilidad no es de 14. Pero aquí está lo interesante, o de 15, perdón. Hay un estilo de química que se está popularizando muchísimo ahorita que es el estilo de química de arquitecto. ¿Por qué arquitecto? No es porque tenga algo mágico. Simplemente la clave aquí es que sube la fuerza en más 15. Entonces cualquier jugador que en su carta base tenga un punto menos de agilidad que de fuerza y que cumpla con los requerimientos de estatura y de aceleración pasa automáticamente a ser un Lengthy como lo es Esternato Sánchez que es una carta que está siendo muy contemplada pero muy, muy, muy contemplada en el meta del juego. Y otro ejemplo más que me gustaría utilizar es otra carta que es popular ahorita en Ultimate Team que es Fede Valverde. Es una carta que su carta base es con una zancada o con un Accelerate controlado pero con el estilo de química de arquitecto pasa a ser un Lengthy. ¿Por qué? Por ese más 15 de... Perdón, el estilo de química de arquitecto. Pero aquí lo más interesante, gente es que en este video vamos a poner esto a prueba. Vamos a armar un equipo conformado al 100% de jugadores Lengthy que normalmente pueden llegar a ser no tan utilizables para ver qué tan bien se desempeñan. Y bueno, gente, rápidamente vamos a armar el equipo de jugadores Lengthys que hay por Luquitas de Camino Catar le llamamos al club Lengthos. La gran mayoría de jugadores son jugadores que normalmente no son tan utilizables sobre todo en la línea defensiva. Tengo jugadores como Rudiger que sí son muy, muy top pero quiero poner esto muy a prueba este concepto del estilo de Accelerate. Vamos con el lateral derecho Rhys James una carta que con 81 de ritmo para un lateral en teoría no debería ser suficiente vamos a ver si puede llegar a disputar bastante bien y el central que más quiero probar en este video es Rubén Díaz porque en la comunidad se está diciendo que Rubén Díaz es bastante bueno tienes muy buenas reacciones tienes muy buenos stats defensivos y también aplica lo mismo para los stats físicos. Su acompañante va a ser nada más y nada menos que Ronald Araujo que sí es un central que ahorita se está haciendo mucho nombre en la comunidad es bastante bueno y tiene el estilo de Accelerate perdón, de Lengthy sin necesidad de aplicar cualquier estilo de química. En el lateral izquierdo vamos a utilizar un jugador que normalmente no se debería contemplar perdón, demasiado pero es un link verde a un jugador que definitivamente quiero poner a prueba en este video que es este Thiago Diallo pues tiene ahí un poquito de ritmo 81 que lo mismo que Rhys James en un lateral no debería ser destacado pero al tener este estilo de carrera puede marcar diferencias. Los tres mediocampistas que creo que son los jugadores que más me da curiosidad probar vamos con el primero que es un jugador que utilicé ahorita en los ejemplos el otro jugador también va a ser de los ejemplos que es Renato Sánchez gente creo que puede ser algo muy muy importante con el estilo de química de arquitecto y el Accelerate de Lengthy aplicado y de ahí seguimos al resto de mediocampistas gente que el número uno igual o más bien el número dos fue parte de los ejemplos que utilicé hace rato que es Fede Valverde un jugador que con el estilo de química de arquitecto cambia a Lengthy y el otro mediocampista va a ser Yannick Kessier hombre Kessier y esta es nuestra tripleta de mediocampistas bastante bastante buenas los tres delanteros otro delantero que utilizamos en los ejemplos de este video que va a ser Erling Haaland para que vean todo lo que impone y los dos media punta son jugadores que definitivamente quería probar ¿por qué? uno porque en la vida real se está sacando la tula básicamente que es Lewandowski con el estilo de química de Alcon tiene este Accelerate aplicado y el otro jugador es uno que pinta bastante chetado que es Memphis Depay con el estilo de química de Alcon obteniendo el Accelerate de Lengthy así que sin nada más que decir gente vamos a ver cómo nos va con este equipo conformado en su totalidad de jugadores Lengthy y también y la pregunta más importante vamos a resolver si es algo que puede llegar a marcar diferencias en el meta del juego y en el armado de equipos de FIFA 23 se me ha olvidado que Carvalho tenía un héroe la verdad se me ha olvidado holazo sacame ese balón cabrón no me dio 85 me salió los sobres están nerfeados cabrón la verdad para ojo no 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 que bien Rubén que bien confío en ti confío en ti Rubén quita que bien o si no no en mi opinión no debería aplicar dale ay alán me cagué pero lo firmamos cabrón eso es muy buena hay que estirar ahí la patrulla Rubén no 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 Rubén Díaz Rubén Díaz Rubén Díaz Rubén Díaz Rubén Díaz bien 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 hermano bien Renato principalmente y por el estilo de carrera obviamente no 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 clip perfecto clip perfecto de lengthy hermanos bueno a ver es un clip perfecto ¿vieron cómo vieron la carrera de Depay hazlo hazlo cabrón diálo hazlo no diálo la asistencia chicos diálo es mi papá eh diálo con Lenti es mi padre de lateral hermanos Rubén que bien bien Araujo que buena de Araujo de Pay con la carrera muy bien y la definición god eh que culia te metí con esa lida eh no chicos entre Lewandowski y Haaland se están culeando a todos muy buena carrera igual de Lewandowski con Lenti a ver Rubén esta es buenísima para que demuestres ok chingo a mi madre Rubén Díaz ok está bien bro venga Messi o Nkunku Messier Messier cabrón que ahí en la en la review de Messi lo pongo en la mini con Nkunku de hecho ah cabrón que buen pase chicos quien les dijo que Rizzi James era malo es mentiroso eso es lo que es no mames era para Depay el pase no lo vas a hacer no mames Rubén Díaz hermano dale chicos Lewandowski con Lenti la carrera la carrera que se acaba de echar Lewandowski con Lenti hermanos y la definición lo que si siento es que se les nota fresco sobre todo a los delanteros se les nota muy fresco Lewandowski no se nota particularmente lento la verdad es que no bien Rubén ahorrarías para comprar a Haaland de oro si pero no ahorita está caro Haaland a ver Rubén este Rivan es tryhard muy muy tryhard este Rivan hermanos Rival perdón calma Kunde calma vean Araujo neta es un monstruo ven ven no mames es que eso está bien chido que el puto Rubén ya se te pueda disputar esta bien menfish carajo bien Rubéncito buena salida se murió el stream no fue mi internet me estaba fallando el internet todo bien todo bien amor lenghty chicos este es un clip brutal para lenghty me hace super confiable el cabrón que bien Rubén City es que delanteros que normalmente no son viables son muy muy viables cabrón incluso tienen sus ventajas importantes contra otros jugadores Rubén Díaz 63 de ritmo hermanos nada más les quiero recordar eso tiene 63 de ritmo es muy bueno Depay sus hermanitos pero de verdad muy bueno voy a ser capaz de pecharla a diablo no sé cabrón pero soy muy cojo wey no sé wey hazlo hazlo ay no mames dale vamos Lewandowski vamos cabrón ahí va el gol chingado el pase de Lewandowski hermanos el pase de Lewandowski cabrón que bien y Renatito ahí también si me he fijado son tiros libres cerca del área si no sé por qué pasará eso chicos Lewandowski es mi padre Lewandowski es mi papá hermanos es muy bueno es una carta muy muy usable con arquitecto con 75 de ritmo creo que tiene pero es muy bueno y bueno gente cuáles son las conclusiones finales de esta nueva mecánica en FIFA 23 llamada Accelerate particularmente con el estilo de Accelerate de Lengthy recuerden que solamente es para nueva generación las conclusiones son muy buenas y si considero que es un game changer total no solamente en el meta del juego sino también a la hora de que nosotros vamos a armar nuestros equipos ¿por qué digo esto? primero voy con el armado de plantillas o equipos te permite utilizar jugadores que normalmente absolutamente nadie contempla jugadores que normalmente son medias y los ejemplos más claros que tengo en este video son Lewandowski y también Rubén Díaz Lewandowski gente genuinamente es una carta muy válida es bastante bueno este Lewandowski con el estilo de química de arquitecto y no quiero vender humo pero es que ahí están los clips se le nota muy bien el estilo de Accelerate de Lengthy es un jugador que con ese 75 tan malo de ritmo gana carreras contra centrales que pueden llegar a ser meta entre comillas o centrales utilizados la verdad es que lo hace muy bien y obviamente tiene otras bondades Lewandowski ya con este ritmo entre comillas mejorado la definición es de Dios obviamente el regate es muy bueno con este nuevo sistema de regates y también físicamente con el estilo de química de arquitecto tiene un rendimiento brutal y no solamente Lewandowski es la única carta de Pai también es una locura el ejemplo que también puede ser muy claro son cartas como Rubén Díaz tú ves un central con 63 de ritmo y jamás se te iba a ocurrir que lo ibas a utilizar en fases anteriores en este FIFA es muy válido Rubén Díaz y también es algo importante de tomar en cuenta gente el hecho de que una carta tenga lengthy no la hace necesariamente superior a todas las demás cartas así como cartas que no tengan lengthy no son malas al final de cuentas digamos que el tema este de lengthy compensa un poco las cartas que normalmente no serían tan utilizables y hay algunas otras cartas como el caso de Haaland o Renato Sánchez o Valverde donde este estilo de Accelerate las potencia todavía más pero regresando al ejemplo de Rubén Díaz es el mejor central que he probado en mi vida no la verdad es que me gusta más Rudiger me gusta más Thiago Silva incluso creo que me llevaría o me sentiría un poquito más seguro con Araujo pero un poquitito pero esto no significa que Rubén Díaz no me haya sorprendido me sorprendió muchísimo y de hecho en carrera larga respondió mil veces mejor de lo que yo hubiera esperado que respondiera a una carta de Luis Díaz en Fifas anteriores por 25 mil monedas para equipos de la Premier pasa a ser una opción súper válida Rubén Díaz y es lo que está muy muy interesante este nuevo sistema de Accelerate esto es para el armado de plantillas por ejemplo Dialo también me encantó Dialo y eso que es una carta de M la verdad tú lo ves y dices este desgraciado de lateral tiene que ser una basura la verdad cumplió muy bien y exactamente lo mismo aplica para Rhys James y Araujo pero para las cartas que son que ya tienen un potencial top o un potencial meta por ejemplo Haaland tiene doble 3 pero en los stats tiene mucho ritmo tiene mucha fuerza tiene un tiro brutal queda todavía más asqueroso Haaland con este estilo de Accelerate es un jugador que en ritmo impone demasiadas condiciones no te falla físicamente es buenísimo y realmente no ocupas aplicar un estilo de química como motor y hay otros casos por ejemplo el caso de Fede Valverde y Renato Sánchez donde uno no apostaría por utilizar un estilo de química de arquitecto en una carta de este tipo por lo general se apuesta por utilizar sombra o ancla y la verdad es que con arquitecto este tipo de cartas también se notan muy bien o sea físicamente son bestias y también pues ganas un poco en la destrucción sin sacrificar el ritmo porque este es el chiste de todo este sistema que pareciera que los jugadores lengthy que normalmente tienen ciertos sacrificios en ritmo realmente tienen un rendimiento muy similar a las demás cartas entonces si eres de nueva generación definitivamente es algo que tomaría en cuenta a la hora de armar tu plantilla o a la hora de contemplar jugadores que normalmente no contemplarías tan fácilmente y también tiene un factor muy interesante para cartas que ya son meta porque pudiendo convertir esos estilos de carrera con estilos de química las posibilidades que se abren son no infinitas pero son bastante bastante amplias gente si tienen cualquier duda de este nuevo sistema de Accelerate aquí está la cajita de comentarios déjenla por favor y ya saben que voy a estar procurando hacer este tipo de videos informativos slash tutoriales lo más constante o seguido posible porque creo que hay muchas cosas que pueden servirles a la comunidad igual ya saben que hago reviews así que suscríbanse al canal activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de estos videos y también ya saben que hago directos en Twitch a la hora de contenido normalmente ahí reaccionamos a lo que va saliendo y también vamos probando jugadores también les dejo los enlaces de mis otras redes sociales y de las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción de este video por el video eso sería todo y nos vemos en el próximo video